Los jugadores de fútbol son conocidos por sus increíbles movimientos dentro del terreno de juego, pero algunas de sus mejores jugadas ocurren fuera del partido. ¿Qué sucede realmente cuando se encuentran a las fans más atractivas? Prepárate para ver cómo las estrellas del fútbol sacan a relucir su lado más divertido y atrevido, cuando las cámaras capturan algo más que su talento deportivo. La cantante británica Dua Lipa es una de las artistas más famosas del mundo. En 2016 fue la encargada de realizar la ceremonia de apertura en la final de la Champions entre Liverpool y Madrid. Mientras la cantante esperaba en el túnel de vestuarios para realizar la actuación, los jugadores de ambos equipos se la fueron cruzando. Nada especial ocurrió, hasta que la cantante se cruzó con Cristiano Ronaldo, y esta fue su reacción. Y es que el futbolista portugués no deja indiferente a ninguna admiradora. Amanda Cerny es una reconocida modelo, actriz y celebridad de internet estadounidense. La modelo aprovechó un Barça Madrid que se jugaba en Estados Unidos para hacerse una foto con los jugadores brasileños, Marcelo y Neymar Jr. El jugador del Barça, conocido por su fama de coqueto y mujeriego, no dejó escapar la oportunidad y intercambió algún pequeño detalle con la actriz. Para el futbolista brasileño cualquier oportunidad es buena, incluso la entrega de trofeos. Cuando el PSG se proclamó campeón de liga, Neymar aprovechó la situación para sacar galones y llevarse a la zapata a su terreno. Pero si hablamos de brasileños con fama de mujeriegos, no nos podemos olvidar de Ronaldinho, la perla brasileña disfrutaba dentro, pero también fuera del campo. Y cuando sale se reconoce, me menó que las fans todas detrás de ti, en el niño, en el niño. ¿Cómo se portan las fans? Siempre me tratan con cariño, entonces es algo no fácil de lidar. Entonces, como te he dicho antes, es perfecto. En una entrevista con dos reporteras, cuando era jugador del Milan, dejó mostrar sus habilidades fuera del terreno de juego. Yo quiero saber si te gustan las gringuitas o las latinas. Para mí no hay ningún problema. Oh, cualquiera. O sea, tú estás soltero, ¿no? Sí, estoy soltero. Ay. Y piensas cambiar de look, te vas a cortar el pelo o te vas a quedar así. No, yo cambio a veces, a veces hago un poco de transito, a veces dejar el pelo un poco más grande, entonces voy cambiando un poquito así, pero cortar el pelo todavía no. Así se va bien, a mí me gusta, me gusta así, sí. Sí, sí. Bueno. La realidad es que ser o haber sido jugador del Barça trae a los futbolistas una fama descontrolada, sino que se lo pregunten a las nuevas generaciones de la masía culé. El FC Barcelona ha formado en su escuela de talentos a jóvenes promesas que están llevando al club a lo más alto de nuevo. Eso está generando que estos futbolistas tan jóvenes tengan un gran número de fans alrededor del mundo. Sin ir más lejos, en una firma de camisetas, así reacciona Gaby, al recibir el Instagram de una fan. ¡Suscríbete al canal! Otros, como Pedri, prefieren ser más discretos y atentos a cómo intenta disimular cuando esta otra fan le ofrece el Instagram. Pero si hablamos de futbolistas conocidos por su fama de mujeriegos, no puede faltar Guti. Primero lo que quiero hacer es tocarte. ¿Tocarme? Sí. El futbolista del Real Madrid no solo sorprendía dentro del campo, sino también fuera de él. Con lo del tacón ese que diste, que eres un dios. Si quieres, te hago un milagro, pero vamos. En una entrevista realizada por Cristina Pedroche, sacó todo su potencial a relucir. Bajar tengo que trabajar para intentar ir. Yo te apoyo. Ah, pensaba que te venías conmigo, digo. Hombre, si me llevas. Pasas algún gol y eso, pero me lo podrías dedicar. ¿Qué hago? ¿Qué quieres que te haga? Lo que tú quieras. ¿Pero en el campo o fuera? Y es que el futbolista español no dejó desaprovechar ninguna ocasión, ni dentro ni fuera del campo. ¿Pero te vas a dejar de verdad? ¿Pero te vas a dejar de verdad? A decir verdad, las relaciones entre periodistas y futbolistas están a la orden del día. Si no, que se lo pregunten a Sergio Ramos y Pilar Rubio. Hola, Sergio. ¿Habéis venido todos juntos? No, no, con mi hermano solo. ¿Con tu hermano? Oye, ¿podríais hacer un grupo también? ¿Un? Un grupo, como Andy y Lucas. Nosotros venimos a apoyarle a él. Tengo una duda, dime quién es Andy y quién es Lucas. Mira, Andy y Lucas. ¿Seguro? ¿Y quién es Lucas y quién es Andy? Al contrario. Bueno, madre mía, una pregunta. Digo que como no has venido con novia, te puedo acompañar yo. Vale, pasa. Actualmente, la periodista y el futbolista están felizmente casados y tienen cuatro hijos. Pero no hace falta que las entrevistas sean fuera del campo. No sería la primera vez que vemos a futbolistas aprovechar la rueda de prensa postpartido para declarar sus sentimientos. No, 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 no. Y yo solo lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano. No pasa nada. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... ¿no? A mí no es a ti. Me voy. Bueno, pues luego seguimos, ¿vale, Jota? Vale. Sara, qué grande es este capitán. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido deportivo.